Hola, pues quisiéramos invitarlos al Festival de Jazz Morelos, talleres didácticos, académicos, jam session y artistas invitados. Los invitamos a seguir la programación del Festival Jazz Morelos a través de nuestras redes sociales en la Secretaría de Cultura, Facebook, Twitter y la página oficial, la cartelera. No se lo pierdan, Festival Jazz Morelos. ¡Gracias!